Mazzaroni desde Ingeniero Luigi, ¿cómo estás Lucas? Muy pero muy buenos días. ¿Qué ha pasado con la lluvia? Nos contabas por interna que es muy complicado el panorama allí en Luigi. Exactamente, buen día. ¿Cómo están? Sí, hicimos un relevamiento de todas las localidades aquí de la zona. Muchas afecciones, incluso la tormenta que realmente pasó muy fuerte. La verdad que no dormimos prácticamente anoche por la intensidad del viento, de los remolinos que de por momento se desataban sobre las localidades aquí de esta zona, tanto como Ingeniero Luigi y Embajador Martini, también parte zona rural de Alta Italia, que todavía está sin luz porque hizo daños en las líneas eléctricas que vienen desde General Pico a esa localidad y están trabajando personal de APE y la cooperativa de Luigi en esa zona. Por lo tanto, en la localidad de Ingeniero Luigi hay zonas anegadas que están bajo agua, hay prácticamente más de 300 metros, 400 metros de agua sobre calle Libertad, que casi llega hasta el municipio, esa calle que es siempre cuando llueve de esta magnitud, son aproximadamente 145 metros, son los datos oficiales, pero bueno, según datos que yo estuve recabando también con algunos ingenieros, algunas personas que tienen medidores más grandes, porque salpicaba el agua de la cantidad de lluvia y la fuerza que venía y caía anoche, no hacía como que el agua salpicara de los medidores, eso es la explicación criolla que me dieron, y algunos registros marcan más de 180 milímetros en lo que fue de las 12 y media hasta que terminó en la madrugada del día de hoy, o sea que en pocas horas llovió esa cantidad y dejó zonas anegadas. Así que hay agua en gran parte de la zona sur de la localidad de Ingenier Luis, una zona que suele inundarse, bueno recordemos la inundación pasada, quedó bajo agua, así que bueno, hasta algunas casas ingresó el agua, prácticamente esos vecinos no han descansado en horas de la noche, obviamente preocupados por la situación del agua y obviamente no hubo lugar donde no se haya llovido, por más buena que sea la construcción, el agua se filtraba por la intensidad del viento que se desataba en esta región. Así que bueno, así es el panorama por aquí, en Paredes yo estuve tranquila, me contaron algo de 103 milímetros aproximadamente, vos tenés los datos allí Luis, ahora estoy justo en la calle, pero más tranquilo, no ha sido el caso de la localidad de Luigi y las otras localidades que te mencionaban, donde trabajaron bomberos desde las primeras horas de luz para sacar las ramas caídas en varias arterias de la localidad, nos contaban, nos informaban, como así también personal municipal que estuvo trabajando y obviamente estaba observando la situación en ese sector, que bueno, fueron cerradas esas calles por anegamiento y obviamente observando a los vecinos que hasta el momento, según datos que yo tengo de bomberos, no hay evacuados en la localidad de Ingeniero Luigi, pero si el pronóstico se cumple de seguir lloviendo, yo creo que en pocas horas, si llega a llover apenas 20, 30 milímetros más, yo supongo que va a haber evacuado y hay gente que se ha auto evacuado, ha cerrado su casa y se ha ido a la casa de algún otro familiar. Ahora ya están volviendo para ver cómo está el panorama, pero así están las cosas por el momento en la localidad de Ingeniero Luigi, algo que preocupa, no solamente a los vecinos, sino también a las autoridades municipales de esta zona, porque bueno, parece que viene el tiempo llovedor y eso preocupa porque ya la cosa está complicada, Luis. Muy bien, bueno, un panorama entonces muy complejo el que está viviendo allí en Ingeniero Luigi con la lluvia caída, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, Lucas. Es por ahora la información que tenemos para este informe, lo más importante.